Bienvenidos a Plane Sucrete. Ayer ya salió el tercer episodio de Vida Alternativa con Armin. En esta ocasión vuelve a haber dos ilustraciones por lo que hay que repetirlos si queréis las dos. Hay gente que me ha preguntado, esto es spoiler, que por qué esta carita de Hyun. Y es que parece ser que en el episodio la Sucrete para poner celoso Armin tontea con Hyun. Cosa que la gente está muy en contra. Bueno, en este nuevo episodio os dirigís al Cosibear para una nueva actividad en pareja Armin y tú decidís participar juntos en un taller de elaboración de Cupcake en el Cosibear. Pero resulta que la clase de pastelería pronto se transforma en una competición con una prenda en juego para el perdedor. ¿Jugarás limpio? Pero sobre todo, ¿quién ganará? Según lo que elijas podrás desbloquear una de las dos imágenes del episodio. Una es un beso y la otra está un poco equis. Si quieres desbloquear la segunda imagen no dudes en hacer una repetición libre. Para desconcentrar al adversario necesitarás un conjunto para la ocasión. El conjunto del episodio es este. Está muy chulo, la verdad. Y luego la tía, si nos la encontramos, nos da esto. Que si veis los episodios que los tengo siempre en mi Discord, siempre la busco y la encuentro. Y nada, esto es todo. En cuanto pueda, en el Discord tendréis el episodio. Y si más me despido. Chau chau. 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 Chau chau chau.